Hola, aquí estamos otra vez. Vamos a ver la segunda parte del ejercicio que vimos en nuestro último vídeo. Recordamos lo que vimos. Uno, dos, tres y cuatro. Si nos acordamos de la historieta, la chica tímida que se tiene que quitar la camiseta. Uno, llego a las cortinas, abro las cortinas, veo que no hay nadie, cierro las cortinas y ahora que veo que sé que estoy sola y que no hay bebé, fuera la camiseta. Bien, el siguiente ejercicio también tiene historieta. En este caso, dejo de ser una chica tímida para ser un chaval presumido delante de un espejo. Me coloco delante del espejo, extiendo mis brazos, presumo una vez, presumo dos veces y cuando estoy presumido de tres veces digo, seré tonto, no sería mejor presumir sin camiseta. Fácil de recordar, ¿verdad? Chica tímida, chico en crédito, un poquito de calda, lo que solemos tener en la vida diaria. Pues venga, vamos a por el ejercicio. Uno, dos, es igual que la primera parte del otro ejercicio, salvo que con las palmas de las manos mirando hacia arriba. Tres, cierro y abro. Cuatro, cierro y abro. Cinco, cierro, cruzo y arriba. Igual que lo sucedió el otro día, esto seguro que no genera ningún tipo de cansancio. Las cosas van a cambiar ahora. Ahora sí vamos a cansarnos. Recordad que habíamos terminado aquí en la primera parte y estaba tirando con bastante intensidad todo el cuerpo por la idea de tirar hacia arriba y hacia abajo. Bien, partimos de este punto. Siento esa tensión y giro mis brazos. No giro las manos, giro desde aquí. Todo abre. El pecho abre, el vientre abre, la cadera se abre, los músculos torsionan, todo el cuerpo abre. Y ahora voy al frente. La palma está mirando bien hacia arriba, empujo hacia delante con las puntas de los dedos, empujo hacia atrás con la columna e intento rascar el suelo con los codos. Exactamente igual que hicimos en la primera parte, pero con la palma hacia arriba. Dos, abre. Igual que la primera parte, solo que en vez de tener las manos mirando para abajo, la tenemos para arriba. Si lo estamos haciendo bien, notaremos que tira. Ahora lo que debería tirarnos es más esta parte, aunque es posible que también nos tire en la parte superior. Llegaos a este punto nos toca cerrar. Ya veis. No se trata de cerrar, ¿vale? Imaginemos que mis manos tienen una envergadura, mis brazos de dos metros. Bien. Lo que estoy tocando con la punta de los dedos, tengo que tocarlo ahora con las falajes. Así que tengo que largar un trozo así mis manos en cada lado. Estilo falajes. Esto ya empieza a ser intenso. Manteniendo, por supuesto, los hombros abajo y los codos abajo. Donde tengo las falajes, intento colocar ahora los nudillos. Llegando lejos. ¡Ay, Antonio! Esto nos duele. Ya, a mí también. Es una especie de elasticidad muy intenso, aunque visto desde fuera parece que no hacemos nada. Donde tengo los nudillos, voy a intentar colocar las muñecas. Y ahora voy a intentar colocar los codos donde tengo las muñecas. No voy a llegar, pero yo lo voy a intentar. Tiro fuerte con los codos hacia los lados y a la vez que tiro hacia los lados con los codos, intento tocarme las orejas con los puños. Puño hacia allá, codo hacia allá. Si lo hacéis bien, y lo tenéis que estar haciendo bien, toda esta parte tira con bastante intensidad. Bien. Ahí hemos dicho que mis brazos tenían una embargadura de dos metros, pero antes hemos ido alargando. Así que ahora no vale que midan dos metros. Dos metros es lo que quiero llegar ahora mismo con las muñecas. Los nudillos llegan más lejos, las falanges llegan aún más lejos y más lejos aún los dedos. Ahora tengo una embargadura de dos diez. Así que donde tengo ahora la punta de los dedos en dos diez, coloco mis nudillos, mis falanges. Donde tengo las falanges, coloco los nudillos. Donde tengo los nudillos intento colocar las muñecas y donde están mis muñecas, intento colocar mis codos. Codo hacia afuera, puño las orejas. Tira, ¿verdad? Pues llevamos la mitad. Ahora la embargadura de mis brazos ya no va a ser de dos diez. Habrá crecido. Así que vamos a llegar a dos veinte. Llevo mis muñecas lo más lejos que pueda, llevo mis nudillos lo más lejos que pueda, llevo mis falanges lo más lejos que pueda, llevo mis dedos lo más lejos que pueda. Y tengo que haber aumentado la envergadura. Recordad en todo momento que las palmas están mirando hacia arriba y la punta del codo no se va hacia atrás, sino que permanece mirando hacia abajo. Bien, último cierre. Digo, más lejos con los falanges, más lejos con los nudillos, más lejos con la muñeca. Saco codos hacia afuera, puños hacia adentro. Y llegados a este punto, vuelvo a la postura que ya conocíamos de la primera parte. Aquí. Empujo con los antebrazos hacia delante, con la columna hacia atrás, pongo el codo abajo, nudillos hacia arriba. Si lo hacemos bien, nos haremos que nos tira la espalda en forma de T. Y cuando estoy aquí, igual que decimos en la primera parte, me enderezo, empiezo a subir, mantengo el hombro abajo, subo muñeca, bajo hombros, añadimos más elementos que ya estaban el otro día, pero que no explicamos. Hago que toda la franja de mis costillas baje. Mis manos suben, mi cabeza sube, las costillas, la cadera, tira hacia abajo. Y llego a este punto, es como si estuviera debajo de un arco románico. Siglo XII, patrimonio de la humanidad. Y yo con mis manos llenas de grasa y de tinta deseando pasar a la historia. Así que no dejamos ni una piedra sin mancillar. Que tire, que tire, que tire, dejando a vuestra huella de historia. Que tire, que tire, que tire, tira, 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 tira. Sigue tirando, giro las palmas, sigue tirando. Y en este punto es cuando aflojo y cierro. Vamos a hacerlo una vez más. En este caso, daré las indicaciones mucho más sencillas. Ya sabes, estirar y retorcer. Esa va a ser la clave. Llevo las manos hacia abajo, abro, al frente, dedos hacia adelante, columna hacia atrás, hombro y codos hacia abajo, coronilla hacia arriba. Abrro. Palmas hacia arriba, hombros abajo, codos ligerísimamente flexionados, intentando arañar el suelo y llegando lo más lejos que pueda. Estiro falanges, nudillos, muñecas, cocos. Codos hacia afuera, puños hacia las orejas. Estiro muñecas, nudillos, falanges, dedos. Recojo, empujo con las falanges, empujo con los nudillos, empujo con las muñecas, codo hacia afuera, puños hacia las orejas. Puedo abrir, muñeca, nudillos, falanges, dedos y cierro por última vez. Palanges, nudillos, muñecas, cocos hacia afuera, puños hacia las orejas. Llevo los antebrazos hacia adelante, la columna hacia atrás, hombro y codos hacia abajo, puños hacia arriba. Enderezo la columna y subo. Hombro abajo, muñeca arriba. Giro las palmas, estirando toda la parte frontal del cuerpo. Enderezo, estirando toda la parte rosa del cuerpo. Y estirando por delante y por detrás. Paso a bajar por los lados, hombro abajo, palma arriba y llegando mejor. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, y que tire. Y por ahí. Y enderezo. Bien. Esta ha sido la segunda parte del ejercicio. Bien. Recordad la parte de la memoria. Psico presumido delante de un espejo. Me pongo delante del espejo, presumo una vez, presumo dos veces, presumo tres veces y pienso, seré tonto para presumir mejor sin camiseta. Vale. Pues ahí tenéis el ejercicio. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. ¡Gracias!